muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo y estamos otro capítulo más de genshin impact y el día de hoy vamos a hablar sobre dos nuevos personajes vale uno ya lo han visto pues prácticamente en el trailer y vamos a hablar un poquito de ella así que no es necesario que yo esconda nada y el otro sí que os voy a hablarles alguna información de este o de esta porque es una muy buena chica que al parecer es un personaje que todavía no ha salido ya hay alguna información ya hay imágenes os voy a dejar el link ahí abajito en la descripción para que obviamente estas noticias ustedes vayan a verlas también y obviamente se lo lean por usted propia boca y sobre todo la segunda persona de la cual les voy a hablar pues básicamente ya tiene un artwork que básicamente trabajaron con ella no es el diseño final tampoco la información al final así que bueno ya hay ciertos detalles indicios de que puede hacer un personaje nuevo bien primero que nada chicos vamos a hablar sobre el personaje que se llama si de wine que básicamente es una enfermera voy a quitarlo el sorteo porque se me olvida recuerden que hay un sorteo por ahí y su profesión es ser enfermera lo realmente interesante del personaje aquí nos han dibujado un poquito de talla ella es que es una de las criaturas que está afiliada por así decirlo a la región de fontaine así como lo fueron los naranara para básicamente sumero en fontaine aparece una escritura que son como especies de sirena que aquí en el juego de genshin se llaman melusinas vale entonces de esa raza al parecer sigue wine va a ser una de ellas y es una persona que básicamente al parecer y esto todavía no está confirmado va a ser un personaje de healing o al menos tiene afiliación a algo a la medicina le gusta charlar sólo con médicos y remedio para la piel además de que es cariñosa con sus pacientes al parecer se acaba de confirmar también que es un personaje de arco hidro de cuatro estrellas no sabemos más allá de eso de ella salvo de que obviamente como ya dije es una medicina y trabaja de enfermera en la gran fortaleza me lo pide en fontaine lugar donde se ubica la cárcel fontaine donde trabaja wittrosley que básicamente este personaje que ya vimos en el vídeo al lado de ella con lo cual pues bueno por ahí vamos tomando esa nota bien y el segundo personaje del que quiero hablarles antes de mostrarles algo visual porque realmente no voy a mostrarles algo visual 100% de ella sí que quiero mostrarles algún detalle desgraciadamente no estoy en la cuenta principal pero quiero que tomen de modelo básicamente el personaje de lumín o en su defecto el personaje de jack a con su nueva skin para que se den una idea de este nuevo personaje a qué me refiero que básicamente va a ser un diseño similar a este pero va a tener su detalle aparecen diferentes colores tanto en verde como en rosado pero no hay un color definido todavía porque lo mismo le pasó a la capitana que en este caso ya sabemos que es la que aparece con el juez que se me olvida el nombre porque siempre se me olvidan los pinches nombres en los vídeos bueno en fin volviendo al detalle como sabemos información de este personaje bueno os voy a mostrar aquí obviamente un texto que yo pues básicamente recopilado que no he sacado la información pero sí que hay un diseño ya del personaje por así decirlo la idea formal del personaje el personaje se llama emily y tiene la especialidad de perfumista es decir trabaja en una perfumeria obviamente de fontaine y aparece en cierta información o ya saben la parte está de aquí donde nosotros vamos a los personajes y buscamos sobre su historia aquí en información vamos sobre su historia vale o en la parte donde dice vos a veces hablan sobre algunos personajes en concreto por ejemplo aquí tenemos ya de mico camisato y yo emilia pues básicamente los personajes line y line que son de los primeros que vamos a tener hacen una mención sobre el personaje emily vale la cual dice mis amigos y yo vamos a menudo a la cafetería lucerne el olor del café es demasiado bueno incluso mejor que el perfume de emily también se tienen los detalles como ya dije del concept art o de los artes o art books vale donde seguramente el modelo va a ser similar al de jamfey o amber recordemos que cuando dice modelo es también similar a en cuanto a la estructura que va a ser un personaje mediano tomando como referencia esos datos tenemos aquí amber que más o menos es como ya dije una estatura mediana y en el caso de jamfey que por aquí debe estar la loca esa que siempre se me pierde no la encuentro acá está vale básicamente va a ser más o menos un diseño entre ellas dos con lo cual repito no nos vayamos por los dos diseños tanto de amber como de jamfey si nos recordemos que el diseño también va a ser más o menos acorde a la región de fontaine esto que quiere decir que va a ser con ciertas características a clorinde que ya me acabo de acordar del nombre puede ser similar a la diseño de navia que son diseños más o menos acorde a la región de fontaine para que usted se dé una idea y pues nada chicos solamente quería traerles esa información espero haya servido emily antes de terminar es la dueña de una perfumería de la confadría gabrieri que así se llama la confradía bueno voy a poner esto acá arriba porque obviamente no lo van a ver detrás de mí os voy a ponerlo acá arribita para que lo leamos juntitos y el que su local se vea casual es su estrategia marketing para atraer a todo tipo de clientes ya que local vale es lujoso íntima daría a cualquier cliente que no tenga el presupuesto básicamente es información a la y se va pero si quería que se quedaran con esa idea de esos dos nuevos personajes cuando van a venir en el caso de sigue wine pues se está diciendo se comenta entre la comunidad que probablemente sea un healer debido a sus características puede que no puede que si no sabremos hasta que salga y puede que salgan a 4.1 tampoco lo sabemos porque no nos han mostrado cuándo va a salir además de eso como ya dije en el caso de emily está nombrada tanto por línea y como línea en su información personal de ellos dos en su info y puede llegar a ser un personaje bastante interesante con lo cual tomemos esa carta realmente como algo suspensivo y no necesariamente tiene que ser algo real cuando salga el personaje pues ya hablaremos un poco más así que espero haya servido este vídeo de información y nos vemos más adelante recuerden que ahí abajito dejo el link para que usted vaya obviamente a darle las gracias a las personas que ponen esta información que obviamente yo si no pueden poner en la imagen que yo no quiero poner es porque no quiero como un van por ahí pero pues bueno traigo para que ustedes estén enterados de dónde se obtiene la información y puedan verla de manera más realista recuerden que también nuevamente esto es un sus no necesariamente tiene que ser 100% seguro puesto que obviamente información presacada de todavía versiones que no han venido así que nos vemos hasta la próxima saluda su preciosa no se les olvide participar en el sorteo y nos estamos viendo hasta la próxima bye